La ciudad de Israel Con el estallido de la intifada de Al-Aqsa al final del 2000, Jerusalén fue elegida como el principal blanco de los terroristas suicidas que lanzaron numerosos ataques en la ciudad. Con el objetivo de mejorar la seguridad, la policía estableció una unidad de respuesta rápida. Esta es la unidad de operaciones policial. Creo que es una unidad muy nueva en Jerusalén. Quizás nos puede decir un poco sobre eso. El special patrol unit ha estado trabajando en Jerusalén por los últimos tres años. Su advantage es que están capaces de alcanzar áreas que los vehículos regular no pueden alcanzar. Están muy rápidos, muy experientes, y han tratado con muchas incidencias que han tomado aquí en Jerusalén. Como pueden ver, behind me tienen muy rápidos motores que pueden llegar al centro de la ciudad. En áreas que solo el público están caminando. Todo el equipamiento que tienen tienen es el primer equipamiento en términos de armas. Y están preparados para que se encuentren con cualquier tipo de incidente que se encuentran en el que se encuentran. They go through regular police training as well as advanced terrorist training, which is for a period of nine months. So just to get in the unit, they have to be very well trained and experienced before they've even been on the streets here in Jerusalem. Whenever there is a suspect that for some reason whatsoever is in or around town and our regular patrols pick them up and feel that they don't fit the scene. So our patrol unit, the special patrol unit, are the first to arrive on the scene and they will in fact ask the questions to that suspect and if necessary have them arrested. But in terms of the time factor, which is sometimes the most critical factor when we're talking about an incident that's taking place, they're always the first to arrive and immediately deal with the incident. Para cierto sector del público, las fuerzas de la unidad montada de la policía representan violencia y choques desagradables. Las imágenes más duras fueron vistas durante la evacuación de colonos en Amona. De forma diaria, sin embargo, la policía montada patrulla las calles de la ciudad, particularmente en el área de la ciudad antigua. They work within searching areas, looking at individuals that don't fit the scene. y la ventaja de tener huesos es que están capaces de alcanzar casi cualquier área donde nuestros vehículos o nuestros jeeps no pueden alcanzar. Los huesos son muy bien protegidos en un día a día. Los policiales tienen suficiente protección, vestes y todo el dinero necesaria para lidar con patrullos regular, como un incidente que podría pasar. Para dar un ejemplo de tipo de equipamiento que tenemos para los huesos, esto es para proteger los huesos. Los huesos son muy bien protegidos en el momento de un incidente. Y esto es para proteger, en fact, los huesos y la parte del frente de los huesos cuando están involucrados en una situación de serios, y entonces los huesos son muy efectivos. All together, en el país, hay más de 20 huesos que están utilizando, a number de ellos alrededor del Tel Aviv, también alrededor del Jerusalén. Eso es básicamente cómo se divide y, si necesariamente, se puede mover a otros huesos. Es importante entender que estos patrullos son usados en una manera de todos los días, no en los momentos de crisis, sino en los momentos de que tenemos que ir a diferentes áreas o lidar con un gran incidente. Los patrullos regulares carried out son muy importante. Los policiales hacen sus pasos en la zona de los huesos, en la zona de los huesos. La ciudad antigua de Jerusalén cubre un kilómetro cuadrado y está dividida en cuatro barrios. El barrio cristiano, el musulmán, el armenio y el judío. En su interior, la estación David de la policía es la sede de Visión 2000, el centro de comando y control desde el que se vigila el área mediante un sistema de circuito cerrado de TV y cámaras distribuidas en todas las alterias de la ciudad antigua. En agosto de este año, un guardia de seguridad apostado en la ciudad antigua disparó y mató a un árabe israelí que hurtó el arma de su compañero e intentó cometer asesinatos. Las cámaras de la policía registraron el incidente en la escena misma. El centro de comando fue instalado en el año 2003, ha estado trabajando desde el año 2003. Cuando un incidente se encuentra, los personales están observando lo que se encuentra en el terreno. Y ambos observamos antes de un incidente y siendo capaz de reaccionar immediatamente después de un incidente, como el incidente que tuvo lugar cuando un guardia de seguridad fue disparado aquí en la ciudad antigua. Decenas de miles de personas visitan Jerusalén cada semana. La policía tiene que tratar no solo con actos criminales comunes, sino que debe también hacer frente a situaciones relacionadas con terrorismo que amenazan a la tranquilidad y seguridad de Jerusalén y sus habitantes. Sí, tratamos con todas las diferentes asesinatos que ocurren en y alrededor de diferentes ciudades, como en Jerusalén, como vehículos de vehículos, como disturbaciones dentro de las comunidades. Estamos ahí en la escena y hacemos nuestro camino a todos los pueblos diferentes. Aquí en la ciudad antigua, los patrullos se llevaron un poco diferente debido a las áreas claustrophobicas que existen y los problemas más sensibles que están involucrados dentro de la ciudad antigua. ¡Gracias!